Hola y bienvenidos a otro episodio de El Podcast Imposible, esta vez en una edición especial del Post-E3 Stress Disorder, porque, Dios mío, este fue un E3 muy fuerte. ¿Cómo te fue, Manuel? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haces? Cuéntame. Sí, digamos que fue un E3 bastante interesante, con decepciones y con sorpresas agradables. Si queréis ver cómo reaccionamos, Dani tiene las entrevistas del E3, las conferencias del E3 en su canal, guiño, guiño, guiño. Dale like. ¿Y qué más? No, pues sí, si me oigo un poquito puteadón es porque he estado haciendo horas extra en el trabajo, porque las están pagando dobles y pues, ese cochino dinero. Ese bonus de experiencia, ¿no? Aparte. Cuando sacan en un juego el bonus de doble dinero, doble experiencia, Dani ahí. Exactamente, es como eso, pero en la vida real y más aburrido. Farmear el trabajo. Farmear el trabajo, exactamente. Ah, no jodas. Oh, Dios, qué triste. ¿Qué será de nuestra vida? En fin. No sé, ojalá algo mejor, pero bueno. Este, ¿en qué estamos? Ah, sí, podcast. Pues sí, vamos a hablar. Hoy se supone que iba a venir Pinky, pero los desgraciados de su escuela le cambiaron la, ¿cómo se dice? Tenía algo que hacer sobre la tesis, ajá, y le dijeron, no, pues va a ser de esta hora a esta hora. Dijo él, ah, bueno, puedo ir al podcast. Y resulta que no, huevos. Obviamente no. Sí, exacto, resulta que no, huevos, este, nomás puedes. Es de esta hora a esta hora, justo a las horas que era el podcast. Así que, pues, va a ser un podcast. Espero que, cortito. Pinky, si va a estar en un podcast, no sé si podré hacerlo, Dani. No, no, yo tampoco, es imposible. Tengo miedo. Tengo miedo. Entonces, ah, bueno, pues, eh, creo que... ¿Qué hemos estado haciendo? Sí, 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 o sea, bueno, es que íbamos a, íbamos a dejar como, como Pinky, no me hacía una hora, íbamos a dejarlo en My Hero Academia para el final, pero, pues, como no está aquí, podemos sacarlo todo. Pero, pues, ¿por qué no empiezas con tu semana, Manuel? Pues, bueno, hoy reconozco que he venido al podcast de buen humor, porque justo hace un par de horas me han llamado para una entrevista de trabajo. ¡Uhú! ¡Sí! ¡Qué bueno! De hecho, la hice en un momento fuera así eso, porque me dijo, ¿puedes hacer una videoconferencia por Skype? Y en plan, ah, sí, claro. Dijo, ah, ok, y te llamaré en unos 15 minutos. ¡Oh, Dios! Ok, me he visto un poco, ¿no? Pongo el Skype, me pone... Esta versión de Skype está desactualizada. Tiene que actualizarla. Y en plan, ¡Oh, no! Dulce salsa boloñesa, ¿no? Pero esta es la súper rápido, me pongo... Me quedo una cuenta con el email del trabajo, porque si me pongo el de normal es un poco cutre. Y me llama la señora, ¿eh? ¿Estás listo? Y en plan, ¡Sí, sí, sí! ¡Todo rápido! Díaz Destroyer 1993. ¡Oh, Dios mío! Y nada, me vas bastante bien. Contra lo típico que me meto una cosa en plan, oye, ¿y por qué has estado como varios años sin trabajar y sin estudiar? Y yo en plan, ¡Ah! Sudando. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios, esto! Pues... Bueno, hay que decir la verdad, tuve algunas malas decisiones, hice el idiota y... ya he despertado. Pues sí, los... aprovecha... ¿Cómo se dice? Aprovecha el móvil. Este... No, 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 los entrevistadores de trabajo aprecian la honestidad. O sea, no que les digas, no, es que estaba... ¿Cómo se dice? Es que estaba buscándome a mí mismo y todo eso. Pues no, mejor dirles la verdad. Pues la verdad, ¿saben qué? Pues yo... Tuve algunos problemas, este... No... No estaba bien con mi vida y agarré el pedo y pues decidí tomar el control de las riendas de mi vida. Creo que aprecian más eso. ¿Verdad? Sí. Yo digo. Yo digo. Era joven y estúpido. Ahora solo soy estúpido. Y que si me ausento del podcast de repente es porque me dijeron que me iban a llamar luego para la decisión. ¡Cruzar los dedos! Cruce los dedos, por favor. Envíenle sus fuerzas a Manuel para que se quede con ese trabajo porque... Esta vida está cabrona sin jale. Y ni siquiera me he dicho, era... ¿Te apetece? ¿Eres un contrato de 15 horas? Siempre. Ok. 3 horas al día. Aunque le pregunté, ¿no será 15 horas al día? ¿No? No, no. No, no, no. Ojalá no. ¡Muero! Fíjese. De solas horas y parte de la noche. Oh. Esa es la vida. Ay, ay, ay. Y sí, bueno, quitando eso, que recebo para que salga. También he visto un episodio de... ¿Cómo se llama este anime? Así es. ¡Majiro Academia! ¡Sí! Spoilers. Vamos echando espuma. Spoilers. 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 Spoilers, spoilers, spoilers. Y bueno, ya hablaremos de eso. Sí, sí, sí. Entonces, Dani, ¿tú qué tal? Pues yo, aparte de, como dice Manuel, haciendo grinding en el trabajo, este... Farmeando el trabajo, este... Hay que sacarse... Hay que craftearse el delantal legendario. Ya sé. No, pues es que, haz de cuenta, me compré el Nintendo Switch, ¿no? Y luego, ok, este... Puedo con esto, puedo pagarlo. Ok. Y luego me dicen que un viaje que tengo que hacer es como un mes antes de lo que tenía que hacer. Oh, ok, ok. También puedo con esto, ¿no? This is fine. This is fine. Y luego llega... Haz de cuenta, es como cuando te estás peleando en el bar y vas medio ganando, medio defendiéndote. Y luego llega otro güey y te pega con una silla. Ese es mi papá. Ese es mi papá diciéndome, oye, necesitamos cuatro mil pesos para arreglarle las llantas a tu carro. ¡Pum! Y así como que... ¡Ah, no! Sangrando. Estoy bien. Estoy bien. Y pues sí, ahora estoy haciendo horas extra a morir. Compren cosas en Humble Bundle, por favor, con mi link de referido. ¡Patreon! ¡Patreon! Ese es un buen momento para hacer un pequeño anuncio. Recuerden que Talkinvidia es patrocinado por Humble Bundle, donde pueden comprar buenos juegos a bajos precios y ayudan al canal si lo hacen así, ¿ok? Me toca un porcentaje pequeño de eso, ¿ok? Y pues, va, eso nada más. Por favor, ahí, si quieren que... Comprad o moriré. Comprad o moriré. Comprad o moriré. O moriré. Sí, básicamente, si alguna vez dicen, oh, ¿cómo puedo ayudar el canal de Talkinvidia y a Dani? Pues, ahí está. Una de las formas más fáciles y, pues, que también tiene una recompensa para ustedes, ¿no? Pues sí, básicamente por eso he estado haciendo horas extra a lo loco, porque tengo que pagar esos gastos, ¿ok? Y además, he estado jugando muchos juegos, este... The Witcher 3, porque Dani está loco. Sí, empecé The Witcher 3. Todavía no me convence, no sé, tiene algo como que no, voy a darle... Voy a darle otras 4 o 5 horas de oportunidad al juego, a ver qué pasa. Mejor que no te convenza, porque entre eso, persona y lo de las Switches, como Dani, para. No, no me detengan... No, pues sí, he estado jugando Zelda, ya vencía a la primera bestia legendaria, el elefante. Está padre. Ya conociste al juzbando pez. Y a la waifu pescado, los dos. Ay, son hermosos. Tanto para elegir. Tanto para elegir. Ah, ah, ah. Y, ¿qué más? Este... Empresas de Wade es el juego en el que todo el mundo quiere tirarse a Link. ¿Tú no? Y, ¿quién no? ¿Quién no? O sea, es hermoso. Y... Y creo que ya, básicamente, pues, My Hero Academia. Empecé a verme a Galobox ayer. Ah, bien. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Es este... Tienes estilo antiguo. Sí, sí, sí. Es muy sucio, muy de... Muy... De ese estilo, como dice Manuel Antiguo, de que... ¿Cómo no lo explico? Es que eso está... La serie está hecha como tributo a los 50 años de Azitano Joe. Ajá. Pero versión... Cyberpunk, entonces... Sí. Bueno, más bien dice punk, pero... Sí. Parece que el protagonista se... Se... Bueno, se pone el nombre de Joe. Ajá. Entonces... Está... Está muy bueno. La música es genial, o sea... Es de lo mejor que tiene. La acción, todo eso, y... Y me demuestra... No sé cómo en un mundo puede existir algo así como... Un boxeo con manos robóticas, pero... No sé cómo nadie muere en la primera ronda. Ya sé. Porque son sólo los brazos. O sea, ni siquiera... Ni siquiera son cascos para ellos que te podían romper la mandíbula fácilmente. O también te puedes romper las manos, porque son guantes de boxeo normales. Exacto. O sea... Eh... Para los que no sepan, Megalobox, pues es un anime de boxeo. Entonces, la única diferencia es que... Los personajes tienen unas... Ah... No son prótesis. Sí, son... No son prótesis. Son como... Son como armaduras de poder, pero sólo en los brazos. Ah, exactamente. Entonces, son como power armor, pero en sólo en los brazos. Y las usan para pelear, entonces... Sólo son los brazos. Todo lo demás... Eh... Es este... Es normal, o sea, es como boxeo normal, nomás que tienen los brazos bien mamadotes. Entonces, es como que... Oh, oh, Dios. Eh... Este no debería ser legal, pero no es. Pero lo es. Y... Alguien va a morir aquí. No dudo que más adelante en la serie alguien muera. Así que, si ya la han visto, no me hagan spoilers. Que lo más seguro es que sí. Alguien esté súper muerto en el futuro. Ah... Lo que sí me gusta también de la serie es que, por ejemplo... Si... El boxeador es... Es americano. Habla inglés. Y habla inglés bien. Ah, caray. Y dijiste que había un español, ¿no? Sí, Pepe Iglesias. ¿Pero es español español o mexicano? Eh... Creo que es mexicano. Oh, ok. Es así... Esto sí, moreno. Lo demás es la araña. Es como... Ah, ok, ok. Entonces... Sí, está... Si ves cuando enfocan en la cruz que pone Dios aprieta pero no ahoga. Oh, ¿en qué episodios a leer? ¿En cuál has visto? Voy en el segundo apenas. Creo que en el tercero sale. O sea, lo enfocan bastante bien. Está en un... Es una cruz de estas pequeñitas que cuelgas del retrovisor del coche. Ok, ok. Ay, güey. Pero es que sí, o sea, se nota el amor en esa serie. Sí. Se nota... Se nota que lo hicieron con ganas. Ok. También... Si habéis visto a Zitano Joe, que es la serie en la que, entre comillas, se basa, hay muchas referencias. Hay personajes que se llaman igual. Pues Joe es Joe, ¿no? O sea... Joe es Joe, sí. O sea, es un personaje bastante distinto, pero sí, se ama igual. Sí, sí. Y pues... He estado siguiendo a Detroit Become Human con los Best Friends. Porque si David Cage... Pat, déjame matar a Connor. Nunca. Nunca. Porque si David Cage quiere que tratemos su arte como película, lo voy a tratar como una película. Exactamente. Ya se ve como va decayendo. Y si es cierto lo que... El spoiler que escuché del plot twist de la historia de cara, que no lo voy a decir ahora. Oh, sí. Es verdad. Es tan estúpido. Me voy a enojar si es cierto. Lo es. Me voy a... No. Me voy a... Lo es, pero lo es. Es increíblemente estúpido. Y sin sentido. Entonces... Porque no pasa nada a la historia luego. Entonces David Cage está demostrando que sigue sin saber escribir. Ok. Entonces... Nada. Nada de nuevo por el horizonte. Ya, sí, sí. Nada, no... No... Hubo un nuevo video. Te gusta vivir peligrosamente. Hubo un nuevo video. Ahí. Véanlo. Chéquenlo. Sobre emuladores. El siguiente video, si... Si agarro el pedo, debería ser el de Paper Mario. Ok. Y... Y... Pues... Ya, básicamente. Eso es todo. ¿Cómo... ¿Qué seguimos? ¿Quieres hablar de la Academia de los Héroes? ¿Hitos? Sí. ¿Por qué no empezar fuerte y acabar con el E3? Sí, sí, sí. Disappointed. Yo salí bien servido con lo de Snake. Pero bueno. ¿Qué es lo que querías tú hablar de los héroesitos? Porque estabas muy emocionado. ¿Yo? No. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué al bait de ser el mejor? Pincha el bait. No lo merecemos. Sí, para que no lo sepan. Pues... Hace un par de días he sacado el último episodio. No, el último de la serie. De la temporada, quiero decir. De Magiro Academia. ¿Era el último de la temporada? No, no, no. ¿Qué da? Claro. Creo que son 25 y vamos por el 11. Sí, sí, sí. Y eso. La pelea de Alford One contra Aru. ¡Gumaito! ¡Gumaito! Yo sí lloré. Lloraste. Lágrimas de hombre. Sí, la escena esa en la que... Está... Están todos los niños viendo a Almaid. Fue como que... ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Todos animándole. ¡Almaid! Lo que me dijiste fue lo que me... Me rompió. Te rompió, ¿no? Sí, sí. Me rompió que... O sea, todo el mundo está animando a Almaid cuando está... Roto espiritualmente. Pero realmente Almaid no los escucha porque está muy lejos de ellos. Pero hay una mujer que está atrapada de ella que le dice... No, por favor, no te rindan. Sálvame, ayúdame. Y eso es... Lo único que necesita Almaid para volver a sonreír y esforzarse. Y ponerle la chinga de su vida a One for All. One for All. Tiene estilo, maldita sea. ¿Viste la imagen que estaba Deku llorando y Baku viéndolo así como que... Lo que decía... No. Los que... Lo entiende. Sí, sí. No, pero los que no leen el manga y luego los que leen el manga... Yo la cambiaría por los que leen el manga y luego yo que también leí el manga. Exactamente. Es como puede ser una imagen de Baku haciéndose el cool. Se pone yo viendo My Hero Academia y luego Baku gritando... Ay, no pierdasme. Yo viendo el último episodio de My Hero Academia. Es que... Te digo, es el momento más hype y por lo triste es que de aquí para abajo va... Cambia un poco la calidad de la serie. O sea... Es que no es que se vuelva mala, es que este es un momento demasiado fuerte. Es que después de ese momento esperas que algo cambie. Pero no cambia nada realmente. Pues es que... Viéndolo de manera personal solo es el final del arco de... De All Might, ¿ok? Y... O sea, aquí ya All Might deja de ser un héroe. Pero después de esto es... Básicamente la pelea entre Tomura y Midoriya, que se está cantando. Pero la verdad no veo como... Como dicen, no veo un... En un futuro como Midoriya y Tomura se podrían enfrentar de la misma manera que... Bueno, Midoriya... Midoriya cogiendo... O sea, manipulando bien el One for All... A 100% y Tomura pues a lo mejor One for All le da todos sus poderes. El One for All está en la cárcel. ¡Oh! Está en la cárcel. Nunca nadie se ha escapado de la cárcel. Pues hasta ahora ningún villano se ha escapado de la cárcel. ¿Por qué no es Arkham? Ya, ya, ya. Pero sí, es un episodio muy bien. No solo por la pelea, porque realmente... Hay pocos golpes en esa pelea. No es una pelea muy... Elaborada. Es... Sí, es All for... Sí, All for One. No, One for... Sí, All for One. Me lío ese. All for One lanzando ondas expansivas... Y All Might dando smash. Pero es que, pues, es todo lo sentimental, porque también era la... Es la emoción, sí. Sí, era One for All convenciendo al Might de que todo era su culpa. O sea, con eso de que le recuerdo que Shigeraki era el nieto de su maestra. Es como que, oh Dios, ¿qué he hecho? Así, y pues... La verdad es que es algo retorcido por mi parte, pero me encanta cuando los villanos hacen eso. Sobre todo cuando se pone a hacer la mueca esa que hacía su maestra ahí, tirándose las mejillas. ¡Uy! Sí, eso fue así como que... ¡Oh! ¡Arumaito! Ponerle el dedo a la llaga. O sea, es... Es un buen villano. Me hubiera gustado ver más de él, ¿ok? Porque la verdad solo vimos cosas así como sombras, ¿esí? Y siento yo que, pues, como todo en My Hero Academia se fue muy rápido. Sí. Creo yo que... Es un problema que tiene la serie. Va todo muy rápido. Creo yo que... Y además es como... Lo veréis en el futuro, pero es como que el autor solo quiere que el puto Shigeraki sea el villano. Todo lo demás no puede haber villano afuera. Y sí. A la cárcel o peor. Y Chigaraki... O muerto, fácilmente. Y Chigaraki es un villano muy débil, la verdad. Sí, no es tan interesante. Sí, sí. O sea... Tiene algunos puntos, pero... Sus puntos interesantes era que... Era el discípulo de One for All. Eso era lo único interesante y, pues, como ya One for All está en la cárcel, pues, no tiene puntos fuertes. Nomás es un niño pendejo. O sea, literal, el hermano de... ¿Cómo se llama? El hermano de Todoroki sería más interesante como un villano principal, la verdad. ¿Davi? ¿Davi? Sí. Que no es el hermano. Todo el mundo lo dice. Sí, pero es Azula. Darki y yo lo discutimos. Y llegamos a la conclusión de que es Azula invertido. Claro, el Rule 34, ¿no? O el 64. Sí, y que es el hijo que el papá no quería. Entonces, no me pueden morir de ahí. Le salió mal. Cariño, nuestro hijo se le ha quedado la cara. Tranquila. Pásame la grapadora. No, no. Y el momento de Endeavor. Realizar. Dándose cuenta de que todo lo horrible que ha hecho es solo para que Al-Might acabe así. Ya sé. Y es como lo que te dije. Su castigo es conseguir lo que quiere, pero no de la forma que quiere. No de la forma que él quería. Como se siente estar en la cima ahora. O sea, porque ya es el hermano. Sin que te lo merezcas. Sí, 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 sí. Entonces, cuando veo Endeavor, siempre pienso a la gente que dice, oh, Baku no puede ser un héroe. Tiene una personalidad de mierda. Y Endeavor, ¿qué hijo de puta? Que es un padre y un marido abusivo y es el héroe número dos. Y es un pedazo de basura, como dices tú. Pero a la hora de salvar y a la hora de tener sus prioridades como héroe, pues las hace. Sí, muchas veces tiene lo de héroe muy idealizado. Y en el mundo de Magiro Academia no lo es. Es un trabajo, literalmente. Es un trabajo, exacto. Es un trabajo. Puede ser un imbécil, pero si sacas resultados, te lo van a pagar y te va a entrar en una buena posición. Sí, exacto. Es como los doctores en la vida real. Hay muchos doctores, se los digo por experiencia. Ok. Se los digo por experiencia porque yo estudiaba en una escuela de medicina antes. Ok. Y hay mucha gente en las escuelas de medicina que ya son doctores, que son pedazos de basura. Pero son buenos en lo que hacen. Ok. Cuando te están operando a corazón abierto, tú no quieres un médico agradable. Tú quieres un médico que sepa lo que está haciendo. Sí, y si es un idiota o si es un imbécil, pues mucho pedo. O sea, si hace bien su trabajo, pues no hay problema. Pero sí, básicamente eso. Es lo mismo en el mundo de Magiro Academia. Pues este idiota es... Es un trabajo. Es un trabajo. Este idiota es muy bueno. Por eso es tener un... Por eso es tener un villano. Magiro. Sí. Magiro. Entonces... Ese es un... Ese es uno de los puntos más influyentes en Magiro Academia. Que es como que la comercialización y burocracia y conversión en un proceso burocrático de lo que es el heroísmo. ¿Ok? Por eso... Este... Todo se puede comprar con suficiente petróleo. Exacto. Por eso es que está funcionando de la forma que lo hace. ¿Ok? Por eso... Por eso es que ven que... No. Es que mucha gente se queja. Es que no. Si no es el heroísmo. No debería ser así. Y que quién sabe qué. Y bla, bla, bla. Así. Si he escuchado quejas de eso sobre Magiro Academia. Y no se dan cuenta que ese es el punto. Exactamente. De que ese es el punto. Que el heroísmo no debería ser así. Pero ya... Ya sube el trabajo. Mucha gente que se queja de... Oh... ¿Cómo es que no pueden usar Surcuit si están en peligro? Eso es una estupidez. Y es como... Entiendo por qué se dice eso. Pero... Piensa. Estás en un mundo en el que... El 98% de las personas tiene... Lo mismo que una pistola atada a su mano. Al nacer. Exacto. Claro que tienes que tener leyes para regular eso. Si no acabaríamos como América. Sí, sí. Porque mucha gente... Porque... Porque eso es el problema. Mucha gente dice... Ay, sí. ¿Por qué los niños no pueden usar sus poderes fuera de la escuela? Y todo eso. Porque... Ese es un problema que se hace muy claro durante toda la serie. O sea que... La misma burocracia y todos los conflictos legales hace que... Cuando los jóvenes héroes pueden... Pueden hacer algo para salvarle a esta. Pueden ser sancionados por eso. O sea, eso es... Es una pendejada. Y en un... Dentro del universo se sabe que es una pendejada. O sea... Pero imagínate a gente como Baku que tiene directamente lanzamisiles en los brazos, por así decirlo. Puede destruir un edificio cuando le apetezca. Exacto. Ese también es el problema. Y es que... El superhéroe americano siempre ha sido algo underground. O sea... Alguien que actúa fuera de la ley. Y entonces... Estas nuevas historias de superhéroes están hablando de cómo... Qué pasaría... Si... Deja de ser algo fuera de la ley. Y se vuelven... Pues como... Super policías, básicamente. También... Volviendo a un tema eso de los héroes de los rankings y tal. Hay una serie llamada... Bueno, un anime. Llamado Tiger and Bunny. No sé si lo has visto. ¿Trigger Bunny? No, Tiger and Bunny. Tiger and Bunny. Déjame. No lo he visto, pero de seguro sí sé cuál es. También trata sobrehéroes y tal. Y son un grupo de héroes que tienen rankings y demás. Y hacen cosas como que, por ejemplo... En sus trajes tienen puesto publicidad. Hay una heroína que básicamente tiene Pepsi. La autosina Pepsi. Y tiene ese sentido. Porque, joder... Famosos. La gente los ve y son populares. ¿Por qué no poner marcas encima? Aunque es muy capitalista. Bueno, es lo que hay. Pues así funciona el mundo. De hecho, aquí hay uno que trae Bandai. O sea... Sí, sí. O sea... De hecho, hay... ¿Cómo se dice? Es como... También hay cosas como... Por ejemplo, no eres un héroe popular. No. Puedes tratar las cosas bien, pero si no eres popular y tal... Te pueden decir... Oye, pues ya no eres un héroe. Vamos a buscar a otro. Sí. Y es un mundo también en el que varia gente tiene poderes. No tan exagerado como Mahiro Academia, pero un buen número también. De hecho, el... Perdón. ¿Cómo era el... El manga spin-off, el... ¿Outlast? Vigilante. Vigilante. Sí, vigilante. Trata de eso también. A cierto, me gusta. Porque ahí también hay un héroe que no tiene... Tiene... No tiene queer. Pero no un queer. Su queer literalmente... ¿Sabéis el insecto este que va sobre el agua, que pueden dar sobre el agua? Sí. Su poder es ese. O sea, cuando se pone como mínimo tres partes de su cuerpo en el suelo, como sus dos pies y una mano, puede deslizarse por el suelo. A diferentes velocidades. Pero nada exagerado. Nada increíble. Entonces, básicamente, es queer. Queer, queer, ¿no? Y todo lo usa con su... Tiene un maestro que es básicamente Batman, pero sin el dinero. Se llama Knuckle Duster y básicamente tiene unos puños americanos de bronce. Y golpea a la gente con ellos. Sí. Destroza a los primeros y pregúntales después. Ay, ok. Entonces... Ay, chiste... Oh, ok. ¿Sabéis que Alfor One tiene la voz de Wamu? ¿No era de Snake también? Puede, no sé. Pero sé que es la de Wamu. Y Al Mike tiene la de Abdul. Lo cual es... Además, Alfor One lucha con viento. Y Al Mike protege la llama del Alfor One. Todo conectado. Todo está conectado. Todo, todo. Qué bizarra aventura, Al Mike. Ay, jeje. ¿Quién nos emocionó? Con los Estados Unidos de Smash. Sí, fue un muy buen momento. Así que yo lo recuerdo en el manga. Y en el manga se veía muy bien. Pero en el anime le dieron una vuelta total. Así como la velocidad y la forma en la que lo veis. Así que... Como gira la pierna, luego la cadera, y luego el resto del cuerpo para golpear. Estados Unidos de Smash. Como la llama que entra pequeña. Se... Explota. Sí, explota hasta cubrir toda la pantalla. Y se ve al Mike pegando. Ay, ay. Y es momento de adiós Alfor One. Adiós Alfor One. Tú sigues. Ajá, tú sigues. Tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente. Y que Deku... O sea, que decían... Oh, no. Es que es un mensaje para todos los villanos. Y Deku dice... No, es para mí. Yo sabía que me lo estaba diciendo a mí. Y Baku también lo sabe. Así... Oh, ¿en serio? Obviamente. No te acuerdas que lo primero que le dijo... Bueno, después de la pelea que tuvieron... Es como... Oh, es que alguien me ha dado mi quirk. No sé qué. Ah, sí. No hay que darme falta juntar uno más uno para saber. Y es listo. Sí, sí. Es el tercero de la clase. Ay, también... El siguiente... Porque el título va a ser interesante. Vamos a ver, por ejemplo... Porque la gente dice... Oh, Baku, eres... Tienes una mala personalidad. Eres horrible. Verás por qué... Sus... O sea, sus padres tienen la culpa de eso. Bueno, su madre. Solo diré eso. Ahí sale porque la mamá es como es. Sí. La madre es una milf, por cierto. Pero bueno, es otra historia. Ay, no... Un poco de spoiler. Su madre literalmente dice... Ah... O sea, van a disculparse, ¿no? Creo que van a disculparse. O alguien más. Y su madre... Y su madre dice... Ah, es culpa de este pequeño mierdecilla... Por dejarse secuestrar. Y es como... Dios, eres horrible. Ni siquiera lo abraza ni nada. No, de hecho le da una hostia. Eso explica. Y va a... Oh, madre de mierda. Pero joder, es que es normal como seas. Ay, no. Y no... Sale la mamá de... Medorilla. No, no. Su corazón no puede soportarlo más. Pobrecita. Se va a morir de un infarto. Sí. Sí. No se lo merece. ¿Dónde está? ¿Dónde está el padre de Neku? Como ahorita sea. Que la ayude. Sí, sí, mijo. Bien, peleas. Qué bueno que te aceptaron en la escuela de res. Leyendo el periódico. Con el periódico. Sí, sí. Nada. Sí. Rompete. Lo que sea. Tenemos seguro. Oye, ¿sí cierto? ¿Tendrán seguro por estar en la Yui? Espero que sí. Teniendo en cuenta lo que le hace la Oye. Que es como... Oh, es el mejor instituto para héroes. Y yo pienso... ¿Seguro? No me quiero imaginar los otros. Exactamente. Estoy seguro que los otros no sufren ataques de villanos cada puta semana. Es una vez al semestre. Estás exagerando. ¿Seguro? ¿Seguro, Dani? Sí. Sí, cae. Es como... Bien. Training Arc. Oh, no. Espera. Ataque de villano. Supongo que ahora es un arco de peleas. Arco con héroes veteranos. Sí. No, no, no. Espera. Stain. Ok. Y esto va a ser un pequeño spoiler, pero fuck it. ¿Para qué le quitó One for All el Queer a la chica de las Pussycats? Hombre, era un queer bastante poderoso que podía usar. Él no lo puede usar, por eso es que no tiene ojos. Si te fijas, necesita ver a alguien, no tiene ojos. Ok. Pero es como, oh, vaya, este héroe tiene un gran poder que puede ser usado contra mí. Se lo quito. Que era ver la debilidad de alguien, ¿no? Sí. Por lo cual era como, no te lo voy a dejar puesto, amiga. Fuck it. Ok. Entonces, básicamente, es solo eso. ¿Qué más quieres hablar de los héroesitos? Creo que ya es todo, ¿no? El hype. ¿Hay algún momento en el que Alford One diga a su bar así? No. No, por Dios. ¿Por qué? Porque me lo imagino, dando por la calle, lo ve Bondrew de Medina B. Y dice, bueno, eh, buen casco, tú también ahí. Se van a tomar un café juntos. Mejor. Y Alford One diciendo, pues yo soy el jefe de un eso criminal, mutua gente, monstruos. Y he secuestrado, entre comillas, a un niño para torturar mentalmente a mi archienemigo. ¿Y tú? Y él. Yo transformo niños en furris. Nice. Nice. Los dos con una tacita que dice el mejor padre del mundo. Exactamente. ¿Cómo bebe con las máscaras? No lo sé. Con pajitas. Ahí yo. O sea, es Strauss. Ay. Ay. Viene la... Bueno, sería un spoiler. Viene alguien de Bondrew, un hijo de Bondrew. Papá, te he hecho esto. Un dibujo. Oh, qué bonito. Y viene Shigaraki. Al maestro le he hecho este dibujo. Y lo todo con las paredes. Oh, no. No, no. Porque todo lo que toco se destruye. Porque todo lo que toco perece. Ay, sí, está bien ya. Era quitarse el hype de encima. Sí, estos podcasts lo hacemos para hablar de cosas que nos dan hype. Sí, sí, básicamente. Básicamente. Ay, ay. Bueno, podemos pasar... Podemos ir... Bueno, primero con que hablar podemos pasar a Letras. Primero quiero decir algo. Algo de lo que se me olvidó hablar en los podcasts anteriores. Salió una canción muy buena de Hamilton. Hamilton, que es la versión primera de Burn. Ok, la... Para los que sepan... La chumbia. ¿Eh? La chumbia. Versión chumbia. Versión cumbia, sí. Versión cumbia. Para los que no sepan qué es Hamilton, es un musical. Para los que ya saben, Burn es la canción que se canta la esposa de Hamilton cuando se da cuenta que lo engañó. ¿La engañó? Ok. Y... Y... Esta... Es... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo explico? Es muy buena porque... Es la versión original de Burn y tiene unas partes que no salieron en el musical final. Está cantado por cuatro de las actrices que han interpretado a... Angélica. Ok. No. Sí, Angélica. No. El Aiza. El Aiza. La canción es Burn, Baby Burn... Si la has escuchado tú... No, la verdad es que... Me he visto solo a mitad de Hamilton. Oh, ok. Entonces sí. ¿Sabes por qué? Porque es que quiero encontrarla con los actores haciendo la obra porque me gusta verlo. Sí, sí, sí. Pero solo lo encuentro con partes en negro, las letras. Es como... Pero yo quiero ver a los actores. Búsquelas en Animatic, así. Así, fútbol. Entonces... Alexander Anderson. Persona. Entonces, sí, básicamente fue... ¿Qué pasó? Ah, sí. Es que has de cuenta. Ya ves cómo es el triángulo amoroso entre el Aiza Angélica y Hamilton. Ajá. Ya ves que durante toda la obra el Aiza hace como si no supiera. Pero... ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, el chiste es que hay una parte muy buena de la canción para que la escuches que dice... De hecho, yo creo que lo dejé justo antes de la batalla esta grande que van a tener. Ah. Que dice la frase de... Inmigrants, we get the job done. Ah, sí. Esa está muy buena. Justo antes de eso lo dejé. Oh. Tengo que verlo. Entonces, sí, vas bien. Sí, vas bien. Ah... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. Él. Sí, que le presenta... Se lo presenta a la hermana, ¿no? Que se lo pide ella. Sí, no. Pero has de cuenta en esta canción le dicen... Tú... Le dicen el Aiza a Hamilton. Tus enemigos susurran y tú tienes que gritar porque hizo lo de los panfletos que fue que dijo... Ah, sí, yo le puse el cuerno a mi esposa pero no usé dinero del erario. Y lo dice. Tus enemigos gritan. No, tus enemigos susurran, así que tú tienes que gritar. Exacto. Y aquí viene la frase más poderosa de la canción. Yo sé de susurros y ya he visto cómo miras a mi hermana. Y yo estoy... Oh, sí. Oh, Dios. Aparecen los negros en medio del escenario. Sí. Sí. Entonces, o sea, yo así como que... Oh, Dios mío, no puedo creer que el Aiza haya matado a Hamilton. I can't believe Hamilton is fucking there. Sí. Oh, Dios. Llega el otro el que le dispara al final. ¿Quién ha matado a Hamilton con la pistola? Entonces, básicamente es eso. Escúchenla. Se llama First Burn. Está en el canal oficial de Hamilton. Por algo se llama Bar. Sí. Básicamente. Y ya, pues básicamente eso. Pasemos a la E3. No puedo creer que Microsoft ganara el E3. Ay, fue terrible. Y maravilloso a la vez. ¿Con qué empezamos? Empezamos con la de... Lo mal que normalmente... Yo tengo una lista para estas cosas, pero no lo hice este año porque... Ya hablamos. O sea, ya hicimos la conferencia. No haremos podcast del E3. Me equivocaba, obviamente. Si es el post-E3 estrés disorder cuando ya estamos todos fríos y... Veamos. La elección más fría de la historia. La elección más fría de la historia. Entonces fue... Pues vamos a hablar de esto rapidito. Quiero que sea un poco más rápido esto. No hay mucho de qué hablar esta vez. Mejor juego. Gran Turismo. Gran Turismo 5. Esports. Esports de móviles con el Comand and Conquer que nadie quiere. Oh, Dios. Fue lo más triste del mundo. O sea, yo dije... Horrible. Yo dije... Ah, este es un... Esports. Este es un jueguito todo pitero, culero. Y lo que sale... Sí, sí, se lo estamos viendo. Y lo... El jugador personal es y en plan... ¿What? Pero si ni siquiera ha salido. ¿Cómo es? No, pero era tu... Comand and Conquer y lo vio... ¿What? La secuela que todos querían, pero realmente no es la secuela que todos querían. Es como la patita de mono que... Sí, quiero una secuela de Comand and Conquer y lo bajarle a la pata de mono. No para móvil. Ay, bien. Entonces, la conferencia de EA estuvo... Bien. Otra vez el chiste de... Dios, no puedo creer que Skull and Bones haya matado a Sea of Thieves. Exacto. Dijo Dani. Y dije yo... Oh, no puedo creer que Kingdom Hearts 3 haya matado a Skull and Bones. Pero es que Skull and Bones se ve muy bien. O sea... Se ve bien. Se ve bien. Skull and Bones es el que... Es como el Assassin's Creed, pero con... Sin... Los asesinos, ¿no? Barcos. Sí. Sí. Es que salieron como tres juegos de piratas, ¿no? Si cuentas a Kingdom Hearts como juego de piratas, sí. Sí, sí, por eso. O sea... Sí, sí, sí. Ese es el Skull and Bones. Ok. Sí, es que se ve como lo que es el Assassin's Creed. Lo que eran los Assassin's Creed de Blackhawk. Pero... No más lo que les gustó a todos, o sea. Exactamente. Se ve que va a venir a matar a... A Sea of Thieves. Entonces... Puede. ¡Captain! ¡Luke! Y ve a la Skull and Bones tener tanto. También Anthem. Apareció Anthem. Que sigue diciéndolo. Oh, ese juego parece horrible. Parece muy malo. Pues bueno, yo quiero jugarlo, ¿vale? Déjenme comer mi basura en paz. Déjenme tener mi mal gusto en paz. Maldición. Sí, entonces sí. A veces me gusta un juego que sea un simple shooter de grindeo, ¿vale? Me entretiene. Porque yo tengo una analogía que hice eso. Yo río para analogías, por lo cual será mala. Imagínate que tú eres alguien rico, ¿no? Tienes dinero y siempre comes lo mejor. Caviar. Filete no sé qué. Filete miñón y cosas. Pero un día pasas frente a una hamburguesería y dices, joder, quiero una hamburguesa grasienta. Y te la comes, la muerdes y es como, oh, ya noto como la grasa me tapó en las arterias. Y es como, ¿sabes qué no es bueno para ti? ¿Sabes qué no es lo mejor que hay? Pero, joder, ¿quieres una? Exacto, exacto. Eso es lo que te está pasando ahorita. Te estoy perdiendo a Anthem. No me digas que te perdí completamente. No, es que me están hablando, aunque me digan... Bueno, háblate un poco. Sí, 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 ¿no? Entonces, básicamente todo lo de EA fue, pues, una erección muy flácida. Hubo algunas cosas buenas, como el juego de Sea of Solitude, que fue el punto más alto de su conferencia, porque... Se ha vuelto. Sí, sí. Estaba hablando del Sea of Solitude, que fue el punto más alto de la conferencia. Ah, la waifu. La waifu, sí. Porque trajeron a la desarrolla ahora, ¿ok? Y ella, pues, se veía muy emocionada de contarnos de su juego y de lo que estaba haciendo. Pero es un juego al que definitivamente le va a dar una oportunidad cuando salga, porque... Se ve bien. Se ve bien, se ve interesante. Y alguno dijo, oh, trata sobre la depresión y cómo convertirte en un monstruo, y oh, el personaje es un monstruo, oh, qué sutil. Digo, sí, yo digo, lo que digo, sutileza, bien, hasta cierto punto. Vale, no hace falta ser tan, oh, sutil y qué significará esto, puedes decirlo directamente en una frase y ya está. Sí, 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 entonces, pues lo que te digo, se ve muy, cómo decirlo, se ve interesante, se ve que va a ser un cuello así, hindi, pequeño, que te va a estar como, oh, qué, qué padre, ok. Entonces, yo lo estoy esperando, eso es básicamente todo lo de la conferencia de EA, deportes, pendejadas, ta, 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 ta. El Madden. Ajá, el Madden, el Madden, el FIFA, que se trajeron la Copa Europea. Sí, sí, yo estaba deseando que se cayera. Porque no sé si lo saben, no sé qué Copa fue, pero sí creo que lo son la foca de eso, que ganamos, o sea, no sé si recuerdo si fue el Madrid o España quien ganó la Copa, y alguien que estaba en el autobús en la parte de arriba, la tenía eso, se le cayó y el autobús la aplastó. Oh, qué triste. Sí, pero ojalá pase eso. Ay, Daniel Poser de los deportes también, ya que estamos. México campeón del mundo. Nunca he visto un partido, seguro que no te saben ni los jugadores, cabrón. No me sé ni, nomás me sé el nombre de Chicharito, ni siquiera me sé su nombre, solo que sé que le dicen el Chicharito, y el de Ochoa del porteo, pero es lo suficiente que tengo. Es que estaba en el trabajo y tenía en el partido, y lo básico que no nos lo podíamos creer, que México hubiera ganado contra Alemania. ¿En plan, espera qué? ¿De verdad? Sí. Está el porteo de Alemán. What just happened? Sí, exacto, o sea. No los han eliminado, ¿no? Alemania. ¿Eh? No han eliminado Alemania, ¿no? Creo que es varios partidos. No, no, es que mira, de esta categoría tienen que ganar, tienen que quedar en segundo lugar, creo que para pasar. O sea, básicamente, tienen que... Luego llega Alemania con más fuerza, en plan, que esta vez usaré mi poderos al principio. Es como el megalobox, que traía el brazo abajo, y luego se cansó, y va a traer los dos brazos. Exactamente, Yuri. Ajá, el Yuri. Pero no, el... Es que, mira, tiene que... Primero tiene que pasar México para que pase Alemania, o sea. Entonces, tiene que ganarle a Corea y a... ¿Cómo se llama? ¿Quién es el otro equipo? Creo que está... Ah, Suiza. Entonces tiene que ganar al menos uno de esos partidos, según yo. Si a ti ni siquiera te gusta el fútbol. No, pero... Eh... Eh... Patriotismo. Ni siquiera... Igual, a mí no me gusta, porque... De hecho, estaba... No recuerdo, hace unos días estaba jugando, creo que España contra Portugal. Y estábamos en el parque, en el parque ahí delante de mi casa, porque era compañero de mi madre. Comientanos una tarta. Justo antes del compañero mío, por cierto. Uuuh, un compañero, sí, cierto. Te lo digo. ¡Vuelvo, viejo! Te lo digo por Facebook, pero... ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Por típicos de... Lo siento, hijo, este año no tenemos dinero para tu fiesta de cumpleaños, ¿sí? Claro, lo entiendo. Literalmente fue eso, pero no tan exagerado, triste. En fin. No pasó nada. Es que eso, estábamos en el parque, y estaba el partido. Y cuando marcaban goto, la gente... ¡Ooooh! Y yo creo que era el único que estaba mirando al vacío, comiéndome la tarta. Ni siquiera sé si ganó o perdió, fíjate. Lo poco que me importa. ¡Ay, güey! Pues sí, tú ya tienes un campeonato mundial. México no ha tenido un campeonato mundial nunca. ¿Nunca? Nunca. Bueno, algún día. Algún día, digamos que estoy feliz de que estés feliz. No, gracias, gracias. ¡Ay, güey! Entonces... ¡Ay, güey! Es que tengo mucha flojera, güey. Entonces, ¿qué decía de...? ¿Cuál fue la siguiente conferencia que vimos después de la de...? Microsoft. Vimos Microsoft, que pues estuvo buena en tanto a los juegos que... He dicho que ganó Microsoft y punto. O sea, estuvo muy buena en tanto a los juegos que presentaron, pero muy floja en tanto a las ganas que tengo de comprarme un Xbox One. Siguen siendo las mismas que antes, que es nula. ¿Ninguna? Nula, sí. Es igual. ¿Para qué compras con solas si ya hay PC? Exacto. Dice Dani que tiene una Play 4 y una Switch. Pues, por ejemplo, que tenían este... Presentaron Devil May Cry 5, que... Con Dante de la serie de Devil May Cry. Devil May Cry, exacto. Que pude escuchar hasta aquí a México a gritar a Darkie porque... Se volvió el hype la mujer porque... Sí, sí. Yo estuve gritando en plan, no, otro Devil May Cry no, pero pensé... En el momento, es el 5. Ese es el héroe. ¿Y si es Dante? ¡Sí! Con el cadrón original. Exacto. Inyectamelo en vena. Inyectamelo en los venos. Entonces, sí. No soy muy fan de Devil May Cry, pero... Estoy feliz porque Darkie está feliz, se emocionó mucho porque... Ella ha estado esperando mucho ese juego desde hace mucho tiempo. Yo le di un... Yo le di un vicio al Devil May Cry 3 y 4, Dios santo bendito. Exacto. Mucha gente está muy emocionada por este juego. Que bueno. Que bueno que va a salir. Ok. ¿Sabes qué? En el modo ese hay un modo en el que mueres de un golpe. Sí, Dante must die. Dante must die. Yo me pasé ese modo. Dios mío. Dos juegos. Y era eso porque de joven lo tenía todo calculado hacia los combos con ese perfecto. En el 4 vi una mecánica de... ¿Ves la espada que tiene Nero? Que es como el manillar de una motocicleta. Eso sí. Le das justo al botón que hace eso justo al terminar un combo. La espada hace el daño máximo. Yo la hacía siempre. Pero ahora, si me das el mando para jugar al Devil May Cry, no sé. Soy horrible. He perdido el toque. Estás viejo. Exactamente. Y no tengo ya edad ni tiempo para volver a conseguir el toque. Ni ganas. Ni ganas. Exactamente. Ya estoy viejo. Dante. Ya está. Básicamente, eso fue el punto alto de la conferencia de Mac. ¡Oh, no es cierto, Cyberpunk! Mientes, mientes. Me acordé del Cyberpunk. Pero, ¿Cyberpunk fue en Microsoft? Sí, ¿no? Sí. Sí, acuérdate que fue al final que ya estamos todos. Ok, ya se va a acabar y luego de repente se hace el hackeo. Sí. Los códigos eran la pantalla mientras se hackeaban eran códigos de juegos. Sí, exacto. No de Cyberpunk, pero de varios juegos. Entonces fue lo que... Mostraron gameplay, ya dijeron que vas a poder... Que el personaje que salió ahí no es el protagonista. Y tú vas a poder crear a lo que tú quieras. Así que si soñabas jugar con la waifu que salió en el primer tráiler, va a ser posible. ¡Dani! Sí. Entonces... Y ya, básicamente, Cyberpunk. No hay fecha. Sabemos que existe. No sabemos que existe. ¿Spider-Man o ese fue de Sony? No, ese fue de Sony. Pero sí, ese es de Sony 100%. Ese no va a ser multiplataforma. Salió... Everyone hates Spider-Man. Y es Spider-Man en el suelo. Salió Sekiro Shadow Die Twice. Que parece ser como un híbrido de juego de acción. Parece ser el Darling in the Franks de los videojuegos. Porque... El Dark Souls de los videojuegos. No, no. El Darling in the Franks. Porque ya es como Darling in the Franks. Es una colaboración de A1 Pictures y Trigger. Y se nota. O sea, se nota en qué partes trabajó quién. Entonces... Sí, sí. Pero bueno, mientras lo hagan bien. Sí. El Sekiro es una colaboración entre From Software y Activision. Y se nota. Y se nota. No, Activision. No. Sí. Se nota. Bueno, parece ser que va a ser de un solo jugador. Que va a ser más enfocado a la acción. El protagonista es el tipo ese de la... Del brazo. Entonces, no. Se ve como un... Un Souls muy rápido. Y más ligero en lo de que se trata de pensar. ¿Te imaginas que cada Souls que saquen va? Es cada vez más rápido. Es una locura. Sí. Al final van a hacer un círculo completo. Y va a ser un Devil May Cry. Dios mío. Entonces, sí. Esos fueron los juegos fuertes de Microsoft. No, 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 no. Te estás olvidando de algo. ¿Qué? ¿Jan Force? Ah, sí. Ya murió ese hype por mí. Pero se vio interesante. Mi hype seguiría alto si hubiera salido... ¿Alumai? ¿Alumai? Sí. Alumai. Sale de la... Seguramente. Sale Kira. Sale el puto Kira, quiero decir. Sí, sí, sí. Que en cuanto salió ya la gente haciendo memes de Kira matando a los protagonistas. Exacto. Cuando Goku está con la enfermedad del corazón, mira al lado y se ve a Kira riéndose en la puerta. Ay, pues... Dicen que no va a ser jugador, pero pues sí, vamos a ver que... Seguramente no, será algo de historia. Sí, 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 probablemente. Va a ser el villano, de seguro sea. Pues como lo pille cualquiera de los protagonistas, lo mata. Sí, ¿no? Lo agarra Naruto, Goku y ya. Ah, claro, te deja hasta Luffy, ¿no? Sí, sí, hasta Luffy. No, sí, Luffy fácil, lo mata. Cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Joder a Luffy y lo pondré contra Sasuke para darle palizas una tras otra. Esto es terapéutico, ¿vale? Entonces, sí, ¿qué otra cosa? No, 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 en esta conferencia podemos pasar a la de... Country Roll, to the place, where I belong. No, el topo de oso, Todd Howard, que volvió... Señor de los memes. Señor de las mentiras. Me advirtieron que el diablo era apuesto. ¿Otro Order Scrolls también? Sí. Ya está confirmado. La gente está poniendo hype. Hay gente que la ha puesto en su top 10, el número 1 en juegos de letra y es como... No sabes nada del juego. Solo has visto un trailer. Y ni siquiera había gameplay. No, nomás la cosa de... Era una vista panorámica. ¿Qué haces, idiota? El hype te consume. Sí. Y... No sé. No sé, es difícil. El juego este... ¿Cómo se llama? Estelari, Starfield. Se ve interesante. Sé que no hay nada, pero... Pues si es Zelda's Cross... Si es Zelda's Cross en el espacio, ya. Ya, ya, ya. Exactamente. Es que, mete de techo. Mira todos estos juegos nuevos. Que no tenemos gameplay de ellos. Ay, Dios. Si tuviéramos buenas conexiones y cosas, podríamos jugar entre todos al Fallout nuevo. Pero... 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 Cerríamos una bomba y se la tiráramos a Pinky. ¿Por qué Pinky? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Ay, ya, ya. Entonces, pues sí. Bethesda solo mostró lo que ya sabíamos. Rage 2 con los... Con el público más aburrido de la historia. Fue triste. Fue triste. Fue triste la representación de Rage 2. O sea, tenían que dejar un juego X para el principio. Dejaron Rage 2 y fue triste. Fue triste. To the extreme. Es que, no sé. Rage 1 ni siquiera fue tan bueno. Ni vendió tan bien. Pero bueno. Supongo que lo justo para los 2. Pero es que como... ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres ser Borderlands cuando no tienes para nada el carisma de Borderlands? Y eso Borderlands no tiene carisma. O sea... Te discutiría eso. Ay, ay, ay. Pero sí. Oh, y acabo de enterarme. México acaba de ganarle a China en su casa en fútbol americano. 70-0. ¡Uh! Hay que parar a estos mexicanos, dice Trump. Mientras mira al botón. Entonces... Trump creo que está en España ahora. Sí. ¿Por qué? Va a reunirse con el rey. Ay. Es momento de matar dos pájaros de un tiro. Con mi fusil. ¿Algo más? De... De Bethesda, ¿no? Pues el nuevo Fallout. No saco nada. Pues sí, sí. Es que el nuevo Fallout ya habíamos hablado de él y de nuestras opiniones. Los memes del Skyrim. Es exactamente lo que estábamos esperando. Muy felicidades a Todd Howard por haber matado el meme de Skyrim por todo a todos. O sea, lo mató y lo dejó bien muerto con eso. O sea, ya no... Ya es ilegal hacer memes de eso. No puedo creer que Todd Howard haya matado a Skyrim. Exactamente. Es como... ¿A quién ría ahora, eh? Es como el señor mayor que quiere hacer la cosa popular y en cuanto lo hace, esa cosa deja de ser popular. Exacto. Pero esta vez lo hizo bien. Y está el Elder Scrolls Blades, pero no me llamó la atención. Se me hizo X. ¿Juego de móvil? ¿Y qué enseguida? ¿Sony? ¿Sony? Que Microsoft sacó más juegos de... Microsoft sacó más juegos que van a estar en Play 4 de los que sacó Sony. Ahí lo pasó. Ah, estuvo... El trailer de Last of Us estuvo bien, pero pues no hay fecha, así que... Apenas la gente se ha enfocado por ello. Ay, pinche gente ridícula. Sí, ya sabíamos que Ellie era lesbiana. Ah, ya, pero... Es que me lo están refrejando en la cara, nada sutil. Si fuera un tío y una tía, seguro que no te quejarían. No, no hubiera habido quejas. Así es fácil, nadie se hubiera quejado si hubieran sido hombre y mujer. Si hubiera sido Ellie besando al chino, no hubiera habido quejas. Pero claro, la gente, oh... Heterosexualidad. Ay, no. Qué pendejada. O sea... X, güey. Y había un pendejo que decía, ay, sí, soy la única mujer... Este... Soy la única mujer inmune. Vamos a volvernos lesbianas. Como si el hecho de ser inmune... No funciona así. No funciona así, exacto. O sea, como si... Ok. Es como si yo fuera inmune, no sé, al cáncer. Ok. Y fuera... Y fuera gay. Ok. Es como decir, ay, sí, es que te tienes que reproducir. Y yo soy como que... No, o sea... No. No puede ser así. No, no quiero... Es como, por ejemplo, tú eres hetero... Y es como, oh... Es que tienes que acostarte con este hombre porque si no pasa algo muy malo. Tú vas a decir, ya, pero es que no se me... No me gusta. No funciona, no, no, no. Exacto, o sea, no funciona así, o sea... No hay sangre fluyendo ahí abajo. Exacto, exacto, no... Ay, ay, no... Ay... Idiotas. Idiotas, exactamente. No se puede... No puedes estar diciendo como que... Oh, sí, este... Se tiene que reproducir o no puede ser lesbiana porque... Pues no, así es. El papá... El papá de Eli, el señor Druckmann, dijo que es lesbiana. Él la escribió así. Se chingaron. Exactamente. Es como, seguramente... Mira, el otro día fui un poco a comprar cosas y hay como las típicas, las señoritas de crema que pasé por ahí. Me hace gracia porque pasé... Hay crema por ojos, crema no sé qué. ¡Para hombres! Y estoy seguro al 100% que es exactamente igual a la crema de mujeres. Solo que la han puesto en azul y... No, igual, seguramente. Solo que en azul y para hombres. Sí, porque es que... Y cosas así, ¿sabes? Para los hombres que dicen... No, yo soy fuerte, no soy masculino. Pues... Para tan fuerte y tan eso y tan seguro que soy... La masculinidad parece bastante frágil en ese tipo de cosas, ¿no creéis? Es que la masculinidad en sí es muy frágil, o sea, te pueden hacer... Que la sociedad te hace creer mucho que cualquier cosa que no hagas que sea masculina te va a hacer menos hombre. Y las compañías se aprovechan de eso. Y por eso hacen este tipo de productos para que la gente que es... Es así, pues, lo compre para reformar su masculinidad. Igual que con las mujeres con la feminidad, aunque sea en menor medida. Sí, 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 exacto. Pero, pues, con los hombres se nota más porque es algo que... Sí. Porque son los hombres. Sí, sí, pone, pues, como se dice, cualidades tóxicas, las pone como algo positivo y bla, bla, bla. Pero ese no es el tema ahorita. No, simplemente me apetecía comentarlo. Sí, 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 exacto. Dejen a Ellie besar a su novia. Deja que hagan la tijereta en paz. Exacto. Además, les digo, es súper obvio que se va a morir. O sea... ¡Súper obvio! En el tráiler pasado vimos a Ellie en un charco de sangre con como seis cabrones muertos y cantando una canción de cómo iba a matar a todos los que se interpusieron en su camino por venganza. Con Joel diciéndole, oye, niña, ¿segura que quieres hacer esto? Está como que muy jodido. Y ella, sí, los voy a matar a todos a la chingada. Entonces, creo que es fácil conectar los puntos y decir que alguien jodió a Ellie y ella está buscando retribución, ¿ok? Que mataron a su novia y ella está buscando retribución por eso. Es muy obvio que esa va a ser la historia, ¿ok? No veo por qué. Dicen, no, es que no tiene nada que ver con el juego. Tiene todo que ver con el juego, ¿verdad? Esa va a ser la historia. Los Fireflies van a haber matado el pueblito donde ella vivía por venganza y ella va a ir a... No es una venganza no justificarla, la verdad. Sí, 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 sí. También pinche Joel se pasó de vergas. Yo creo... En fin. Yo creo que lo que va a pasar es que van a matar a Joel, ¿ok? Y a la novia de esta. Y lo que vemos ahorita, el Joel que vimos en el tráiler pasado va a ser como la conciencia de Ellie. O sea, va a ser que se lo está imaginando. Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero... Who knows, who knows. Se ve interesante el juego. Le voy a dar una oportunidad. No voy a fingir que no. Le voy a dar una oportunidad. También debería ir a jugar God of War, hablando de dar oportunidades. Exactamente. Lo empecé a jugar, de hecho, en el PlayStation 4 de Pinky y... ¿Qué tal? Está buenísimo. Lo siento. Lo siento por haber dudado. Lo siento. ¿Cuánto? Me ganó. ¿Has visto Let's Plays? Sí. ¿El Desconocido? ¿Eh? ¿El Desconocido? Sí, sí, sí. Ok. ¿Has visto el primer jefe? ¿Ok? ¿El Troll o el Desconocido? El Desconocido, sí. De un non. Sí, de un non. Ajá. Ahí me ganó, porque Kratos agarró un tronco gigante y le pegó con... Ese fue el momento en el que el juego me ganó. Dije, no, sí, esto es God of War. Está más destilado, está más maduro, pero esto es God of War. Entonces, ahí fue donde me ganó el juego. Entonces, sí voy a buscar, ya sea, no sé, comprarlo en una rebaja que sea ya en invierno, porque Sony siempre pone sus juegos muy baratos en invierno. Y, pues, ya, para jugarlo se ve interesante. La historia no me convence mucho, pero el gameplay se ve... Muy bueno. Muy bueno, ¿ok? Voy. Así, voy. Así haces peleas con gente superhumana. Que los golpes se vean fuertes. Exacto. Entonces, y está difícil. Sí está un poco difícil. Sí se juega, sí tiene reto. Y ya, básicamente, eso es Sony, Norman Reedus y el Funky Fetus. Oh, Dios. Puto Kojima. Creo que este juego está haciendo lo contrario a Metal Gear Solid V. Metal Gear Solid V, cada tráiler que salía, mi hype aumentaba. Ahora, con Death Stranding, cada tráiler que sale, mi hype va bajando. Es que lo veo y es como... Estoy casi convencido al 90% de que Kojima tampoco tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Exacto, sí, sí. O sea, como que se puso nomás a poner las cosas cool que le gustaban. O sea, el... El saving throw que puede hacer Kojima es que sea un juego así muy relacionado con la cuarta pared. Muy personal. Muy que ataque al jugador directamente. Pero, la verdad, lo dudo. Lo dudo mucho. No faltaba gente diciendo, oh, pero sí está claro de lo que trata el juego. Mime, 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 mime. No, nadie tiene idea de lo que trata el juego. O sea, Sony ya se está dando cuenta por qué Konami le ponía tantos frenos. Sudándolo, oh, no. Sweet Bolonia, no. Entonces, fue, 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 ok. Ok, ya tuvimos gameplay, gameplay entre comillas. No creo que caminar, ver a Norman Reedus caminar con un feto en la mano sea gameplay. Ok, así que... Y Kojima... Me imagino a los actores en plan, o sea, cuando la entrevisten sobre el juego estaban en plan, sí, sí, el juego. Mira, le voy a ser sincero, estábamos hecho la mayor parte del tiempo. Va a ser un shooter. Va a ser un shooter, es lo más probable. Puede. A lo mejor luego es un, yo qué sé, un, cómo se llama, el mismo tipo de como God of War. ¿Hack and Slash? Hack and Slash, exactamente. Eso sería horrible. Juegando con el feto. El feto así como las cadenas. O sea, lo dejas caer y lo anda moviendo por todas las... Exactamente. Ah, pero, ¿sabes qué no vimos? Oye, si es cierto, no vimos nada sobre los esqueletos, ni el lugar ese que parecía a la Segunda Guerra Mundial. ¡Mierda! Tú, Kojima. Del toro, por Dios, ponle para los pies. Eres el único que puede. No, Kojima. No, del toro lo hizo perderse más. Del toro fue el catalizador para joder más esto. Porque es como que, tú sabes que el amigo con el que te llevas muy bien, pero en realidad son súper tóxicos el uno para el otro. Sí. Esos son Hiroko, Kojima y del toro. Se llevan muy bien, son muy buenos amigos, pero son muy tóxicos el uno para el otro. O sea, hacen el encouraging de sus ideas, o sea, de que, oye, güey, si haces que el pez se coja a la vieja. Sí, güey. Y si haces que el feto sea el que le dé poder a la máquina. No mames, güey, eres un genio. Y qué. Sí, y bebiendo sake y vino tinto. Exacto. Ay, Konami. Es como el Hidenberg. Es horrible, pero no puedo dejar de mirar. Exacto. Entonces, no sé, tengo esperanzas para ese juego, pero cada tráiler que sale, cada que no muestran absolutamente nada, cada que no hay fecha de salida, me va perdiendo más. Me va perdiendo más. La mujer comiéndose la larva esa. Ah, sí. Ay, las uñas. Fue como, estoy viendo una película de esta francesa experimental. Sí, exacto. Y pues, ya, entonces, eso, básicamente eso fue... El tráiler de Kingdom Hearts, que hubo tres tráiler. Salió como tres veces ese pinche tráiler. Exactamente. Que me hizo gracia. Ya, oíos decir, ah, te voy a jugar los juegos para entender la historia de Kingdom Hearts y en plan, jajaja, entender. Ay, no se entiende eso. Exactamente. Yo solo juego al 1 y al 2 y no tengo ni puta idea de lo que está pasando. Ah, pues es que te faltan como seis juegos, güey. Ya. Pero no voy a comprarme seis consolas para ello. Ya me compraré su día a Play 4 y me pillaré todo el pack de todos los juegos. El que cuesta 100 dólares porque los hijos de puta no fueron para ponerles un descuento de 20 dólares. Yo, 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 lo van a comprar, perras. Exactamente. No le falta razón. La, 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 la noción es, ¿para qué ponerlo en precio, en precio bajo si igual lo van a comprar la gente? Mejor lo ponemos a precio completo. Sí. Exacto. Y me hace gracia los títulos. Kingdom Hearts 1 Remix 1.5, ¿no? No, 2.5, 2.8, en plan, hijo de puta, tú no sabes cómo funcionar los números, ¿verdad? ¿Verdad? Nada. Es una locura. Ay, ay, ay. Entonces, eso fue básicamente todo el tráiler de Spider-Man que, meh, todo padre. Yo quiero ya balancearme. Eh. Que siempre está aquí, ese era el, 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 el tipo que ve Spider-Man diciendo, tú. Es Goku. Crossover. Entonces, ya, básicamente, eso, la de Nintendo. Ya dijimos toda la cosa en los videoconferencias, tenemos poco que decir. Sí, sí, Nintendo. Bueno, la de Nintendo en el que Danny perdió la puta cabeza. Perdí la puta cabeza, exactamente. Morí un poco, o sea, es que, no mames, no, no esperaba eso, o sea, es mi sueño, Guajiro. Es que, la gente no entiende desde cuánto yo he estado esperando que Snake vuelva a Smash, o sea. El, cada DLC de personajes que anunciaban por el Smash pasado decía, este es en el que viene Snake, este es en el que viene Snake. I want to believe, I want to believe, I want to believe, sí, entonces, no, 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 es. Podí, podí ser el grito que dio Danny. Sí, sí, ahí está, ahí están los comentarios, dicen la, el momento, fue como en el minuto 23, o sea, perdí la cabeza, morí, no, grité porque no lo podía creer. Yo, por suerte, yo, por suerte, lo estaba viendo con un poco de adelante y pude cubrirme los oídos. Entonces, es que. Pero le han quitado el culo, Danny. Que tiene, él volvió. Pero le han quitado el culo. Hubiera muerto, hubiera muerto, si acá se hubiera puesto la pantalla negra y lo, kept you waiting, huh? Y ya lo revelaron. O sea, hubiera sido lo mejor, pero hubiera muerto, o sea, probablemente ahí. La erección más dura de la historia. Ay, entonces. Hay mucha gente que se queja de que a Samus también le han quitado pecho. Y le han puesto músculo. Débiles. Y sensatos. No sabéis, la mejor es, la mejor combinación es ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, ¿qué más pasó? Pero, pues es que mira, mucha gente estaba esperando noticias de Metroid. O, ¿de qué otro juego? Metroid. Ay, me hizo gracia. Yo en cuanto vi todo eso de la Smash, sabía que Nintendo no iba a anunciar ningún otro juego. Sí, sí. Sí, yo también. Es que lo que pasa es que Nintendo nomás hace un direct importante en la E3. ¿Ok? Porque ellos hacen un direct. Entre comillas. Importante. No, no, pues es que ellos hacen un direct cada tres meses o algo así. Muchas veces no anuncian nada de los directs. O sea, nomás son como actualizaciones. Así como que, ah, sí, viene este juego. Estamos haciendo esto. Ya. Pero así cada tres meses, cada cuatro meses hacen un direct con algo importante. ¿Ok? Y siempre, siempre alinean un direct con un anuncio importante. En la E3. Que en este caso era el Smash nuevo. Que con absolutamente todos y cada uno de los putos personajes que jamás han existido. Y aún así no es suficiente. Y aún así no es suficiente. Pinche gente se pasa de verga. Todo lo que haga vuestros ojos nunca es suficiente. Ajá, exacto. Pobre Sakurai. Pobrecito. Ya déjenlo. Nunca vuelvan a pedirme nada jamás. Nunca vuelvan a pedirme nada jamás. Ridley. Salió Ridley al fin. Que mató a Mega Man y a Mario. Hay Campele en Mega Man y se dice. Lo que pasa es que Ridley no pudo salir en el anterior porque como lo tuvieron que hacer para el 3DS. Ajá. It was too big, ¿no? Ah, exacto. Sí. No, pues es que no. El 3DS no podía. Por eso tampoco salieron los Ice Climbers. Ajá. Porque el 3DS no podía con eso. Pero como ya no está, ya es el Switch. No sé. Podría... No sale Waluigi. No sale Soler. Decepción. Y ya. Está eso. Pues fue muy bueno. O sea, está absolutamente todo lo que necesitábamos. Ok. La gente ha perdido la cabeza con Smash, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo como nunca he jugado, no me... Yo morí, entonces... ¿Qué más? Smash. Pues... Let me smash. Let me smash. Entonces, ojalá se... Para los nuevos juegos... ¿Cómo se dice? Para los nuevos directos, sí tengamos más noticias del Pokémon nuevo. Y... De Metroid Prime 4. Pero, miren. La gente que estaba esperando Metroid Prime 4 este año estaba engañándose. La E3 pasada solo mostraron una imagen de Metroid Prime 4. Y ni siquiera era gameplay ni nada. Nomás era así como que, sí, estamos trabajando en ello. Ganar te promocional y ya está. Sí, sí, sí. Entonces, estas cosas llevan tiempo. O sea, si quieren un buen juego, denles tiempo. ¿Ok? Ok. Metroid. Hemos estado muy hambrientos por un nuevo Metroid de calidad. Entonces, denles tiempo. También salió la auto-fansión de Splatoon 2. Ah, sí. Salió ese mismo día, ¿no? O sale... Creo que sí. Que me encanta que... Es súper brutal. En cuanto falles una misión, te matan. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, dicen que hay un demo. Voy a ver si está disponible para mi Switch. Dani, no. No más juegos, Dani. Sí. No me toques. Entonces. Soy un dios dorado. Soy un dios dorado. Entonces, sí, básicamente eso fue la de Nintendo. Pues, estuvo bueno la E3. Entonces, tuvimos mucho... Fue... No fue de decepciones, ni mucho joder. Fue como un stream constante de cosas positivas. Yo es como no esperaba nada. Esa es la clave, niños. Si nunca esperáis nada, nunca os decepcionaréis. Exacto. Entonces, creo que ya eso fue todo un podcast cortito. Vamos cerrando esto. Detroit Become Human. Dayo hizo un buen análisis. Sí. Aunque quiera decir que no. Aunque se quieran engañar y decir que no. Es un juego altamente político. El que diga lo contrario se está engañando a sí mismo. Incluido David Cage. Incluido David Cage, exactamente. Incluido David Cage. En especial David Cage. Es tan estúpido, de verdad. Sí. No, no. Es que este juego no es sobre política. Es sobre inteligencia artificial. Huevos. No mientas, Cage. Un momento. Ok. Ok. Entonces. Sí, básicamente. O sea. Todo juego es sujeto a ser hablado de él políticamente. Ok. Entonces. Ay, por favor. Háganse el chingado favor de no ser tan pendejos. Ok. Sean más críticos. Ok. Vean lo que. De lo que se habla en el juego. Ok. Ahí. Se los dejó de tarea, porfa. Vale. Sí, no. Les estoy diciendo eso de que. De cómo funciona que se los dejó de tarea. De cómo funciona David Cage. Ajá. No lo hace. No lo hace. Entonces. Es lo que les digo. O sea. Y siempre. Me da esperanza. Siempre que hay. Algo así como. Y hay. Y hay. Y hay robots. Siempre que decir. Oh. Los robots. Oh. Es que. Quiero ser todo lo humano posible. Como ser humano. Siempre un robot diría. Los humanos apestan. ¿Qué te estás hablando? Exacto. Yo. Quiero ser una araña mecánica de 20 metros. Con metralletas y misiles. Entonces. Así. Con esto vamos cerrando el podcast. Muchas gracias a todos. Vean. Ahí con. Vean el video de Dayo. Sean más críticos. Por favor. Ay. Aunque. Aunque es cierto que Dayo. A ver si está demasiado. Madre que sea Dayo. Diviértete. Sí. Sí. Siempre. No falta. En este video estuvo correcto. En este video estuvo correcto. En especial porque. Become Human es una clase de juego que. Como se dice. Es este. Eh. Invita a esa clase de pensamiento. Aunque David Cage. No lo quiera. Aunque esté mal hecho. Sí. Aunque David Cage quiera que no. O sea. Quieren que no analicen sus juegos. Porque le. Los despedazan siempre que son analizados. Es un juego que invita eso. Y. Pues. Ok. Eh. Sean más críticos. Tengan más cosas más bonitas. Y. Nos vamos viendo en el próximo podcast. Eh. Me despido yo. Lani Zeta. ¿Qué dices tú Manuel? Le ha sido un placer. Como siempre. Sí. Y bueno pues. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Y. Bye bye. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.